hola bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a preparar este delicioso pan de vainilla con dátiles espero que te guste la receta necesitamos dos tazas de harina una taza de azúcar dos cucharaditas de polvo de hornear media cucharadita de bicarbonato media cucharadita de sal media taza de leche un tercio de taza de mantequilla tres huevos y una taza de dátiles bueno y dos una cucharada de extracto de vainilla el harina yo la tengo ya cernida la voy a mezclar con él con la taza de azúcar con las dos cucharadas de polvo de hornear la media cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal no sé si ya lo había dicho los ingredientes pero si no de todos modos en la cajita de información te los voy a dejar todos escritos para que no se te pase ninguno lo vamos a mezclar lo vamos a revolver y en un momentito más lo vamos a integrar con el resto de los ingredientes en otro recipiente vamos a poner los tres huevos si lo prefieres puedes hacer uno por uno pero ponerlo en un traste más pequeño para ir revisando que tus huevos no salgan mal y si alguno saliera mal pues no dañe tu huevo anterior verdad vamos a integrar también la leche aquí van a ir los líquidos los huevos la leche la mantequilla y la cucharada de vainilla y pues una vez que esté todo lo vamos a mezclar muy muy bien para revolver los huevos quebrar la yema mezclar todo perfecto y una vez que esté muy bien mezclado vamos a empezar a integrar la mezcla de harina que tenemos y mientras yo mezclo y mezclo te invito a que si eres nueva por aquí te suscribas actúe de la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y muchísimas muchísimas gracias por ver pues ahí seguimos integrando verdad basta que nuestra mezcla no tenga no tenga grumos esto me tomó como un minuto nada más así es que no es necesario sobre batir en cuanto veas que tu mezcla está sin grumos está perfecto para empezar a agregar los dátiles o cualquier otra cosa que le puedes agregar la verdad que esto es como una base para panqué así es que aquí le podrías agregar algún otro fruto seco no es de nueces almendras o incluso plátano machacado esto es como una base para panqué y pues como nosotros tenemos muchos dátiles decidí agregarle una tacita de dátiles y vamos a engrasar nuestro molde yo lo hice como ya mencioné en un molde para panqué pero pues lo podrás hacer en cualquier molde incluso en unos de de cap que es hoy agregue la mezcla los patiles con un poco de harina según yo para que no se fueran al fondo porque normalmente es lo que se hace cuando integras la frutos secos o pues si cualquier cosa seca las nueces las almendras las pasas los cranberries le pones un poquito de harina según esto para que no se vayan al fondo todos pero creo que no resultó la verdad porque si se fueron para el fondo pero aún así quedó delicioso este pan lo llevé al horno a 350 grados centígrados eso sí no están muy en poco tiempo se tardó alrededor de 55 minutos pero también creo que porque no lo extendí muy bien entonces quedó panzoncito espero que tú sí lo esparzas muy bien y te quede un poquito más parejo y a lo mejor está en menos tiempo a mí me tomó 55 minutos a 350 grados fahrenheit pero vean esta cosa tan hermosa la verdad que quedó delicioso no te vas a arrepentir si lo preparas espero que te haya gustado la receta la verdad que es una receta muy muy fácil muy práctica muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo adiós